Si querés estos lentes de sol, debes de entrar al juego de Winterscape. En descripción y comentario fijado te dejo el enlace al juego. Este es el segundo video del evento de Ralph Lauren. Hay cosas que no explicaré ya que las dije en el primer video de este evento. Además, para conseguir los anteojos debes de haber completado los pasos anteriores. Si no lo hiciste, te dejo la tarjetita arriba. Nuestro objetivo es llenar la barra de chirp tres veces. Podemos llenar la barra patinando, pero tardaremos años. La forma más rápida es bebiendo chocolate caliente, que rico oro. Seguime hacia donde voy. El camión del chocolate. Presionamos o tocamos el cartel. Le damos a next, siguiente. Y siganle dando. Repitamos el mismo paso hasta que la barra se llene completamente. Ah, tanta chocolatada me hizo invisible. Como la barra está llena, podemos ir a la tienda de decoraciones. Botamos la próxima decoración, el ornamento, y lo colgamos en el árbol. Primera decoración realizada. Ahora hay que hacerlo dos veces más. Ah, por favor que ya termine. Cuando hayamos decorado el árbol tres veces, nos saldrá el ticket de búsqueda. Le hacemos click. Salí y entré del servidor para dejar de estar invisible. Bueno, es hora de agarrar los regalos. Seguime que te muestro las ubicaciones. Co-crito. Co-crito. Un插il como un ojero. Dejpe. No. Es hora de agarrar lo que estamos estabilados. Mucho. Por favor. Más car simulateas. Unas becas. Gracias. Chau. Coll газ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.